Bueno, muy bien, estamos en esta mañana en la Plaza San Martín, allí nomás a la puerta de la Fiscalía. Bueno, queremos que nos cuenten por qué se hicieron presentes esta mañana aquí. Bueno, buen día, buen día a todos los televidentes, gracias por darnos el espacio, siempre vamos a poder expresarnos. Bueno, nos encontramos acá en la Fiscalía para hacer una presentación, visto que hemos sido escrachados en las redes sociales, acusándonos de que hemos sido vacunados, vacunados VIP, por supuesto, manifestamos en la presentación y públicamente que no hemos sido vacunados, y bueno, simplemente eso es lo que venimos a expresar y acompañar la denuncia que ha hecho el concejal Diego Feo. Por el momento, los que están aquí presentes son ustedes cuatro, pero son, los cuatro están en la misma situación, pero son más los escrachados, ¿verdad? Sí, de hecho, ya el concejal Feo lo hizo anteriormente y lo volvemos a hacer nosotros. Nosotros, cualquier persona que haya sido nombrada con malicia y que no esté en la situación de ser vacunado, por supuesto, de haber sido vacunado, que se presente con nosotros y se ponga a disposición como nos estamos poniendo nosotros. La idea, por supuesto, es despejar primeramente esta duda que se sembró y que no ha salido solo en publicaciones en redes sociales. El mismo Intendente, Alessandro, ha nombrado a parte de su entorno y bueno, le damos la oportunidad de que venga y nos acompañe. En realidad, lo que también buscamos, en cierta forma, con todo esto es no solo la transparencia, sino que la sociedad se quede tranquila en general. O sea, aquí no hay vacunados, por lo menos de nuestro bloque, no hay vacunados VIP y lo que queremos es que se siga el orden que se establece desde Nación o provincia, el orden de prioridades. Bueno, esto es importante porque ustedes ya están pidiendo claridad en el registro de vacunación. Esto es una forma también de tener transparencia y decir, bueno, nosotros no fuimos vacunados y fuimos escrachados falsamente. Sí, sí, exacto. Y más allá de lo que acaban de explicar ellos, la idea no es, a ver, encontrar a alguien que se haya vacunado indebidamente. Es justamente que quede transparente, ya que las autoridades dicen que no hay gente vacunada que no correspondía. Es, a través de los listados, es dejar la tranquilidad a toda la población de Salto y que de ahora en más vayan todos a vacunarse como corresponda y estar a favor del plan de vacunación porque en Salto las cosas se hicieron bien. Bueno, esa sería la finalidad de esto. No sé por qué se dio tantas vueltas, pero la finalidad es eso, es demostrar que en Salto se hizo todo bien. Ahora bien, si hay algo que no se hizo bien, bueno, para eso está la Fiscalía, para que investigue. Así que nosotros lo único que hacemos es, en cuanto a nombres propios de nosotros, venimos a manifestar que no fuimos vacunados y acompañamos la denuncia de Diego para esclarecer todo. Bueno, también en la misma situación... Sí, bueno, para terminar con esto, por favor, que se presente en la lista y terminamos con todo este disparate que tenemos que hacer, que es venir a la Fiscalía, demostrar que no somos, esto es una cacería de brujas que se está dando en Salto y que estas cosas suceden cuando no hay voluntad del Estado, del Estado me refiero a quien le corresponda, sea la Justicia o sea el Parlamento Municipal, en aclarar las cosas. La mejor manera es presentar la lista y se termina con todo. Y de esa manera, así como aplaudimos a todo el equipo de salud de Salto que viene trabajando excelentemente en esta pandemia y en esta cuarentena, aplaudiremos también si realmente se actuó bien en el orden de vacunación, sobre todo en las primeras doce que hay exclusivamente para salud. Así que es nada más que eso.